El punto para Colo-Colo es una clasificación también. Tremendo triunfo de Colo-Colo frente al Inter de Porto Alegre. De esto y mucho más vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, Gabriel Mendoza. ¿Cómo estás, Gabriel? Gusto de saludarte. Buenas noches. Hola, buenas noches. El gusto es mío. Saluda a todos y a los del panel. Gracias, Joca. A ver, la primera pregunta que tengo para ti, Gabriel. ¿Clasifica este martes Colo-Colo? Ya me contestas. Círculo Central es presentado por Colchones Slipwell. ¿Y tú? ¿Duermes bien? Repago. La forma más fácil de cobrar. Nuestra encuesta esta semana. Si Colo-Colo elimina a Inter, ¿podrá ir por el título e igualar a la U del 2011 que salió campeón? ¿Alternativa A sí? ¿Alternativa B no? Toma, toma, toma. Ahí está nuestro código QR para que usted entre en nuestras redes sociales y pueda participar de esta encuesta. Ya entramos de lleno con Gabriel Mendoza para hablar justamente de este tema. Gabriel, ¿gana o no gana Colo-Colo este martes? ¿O se clasifica? La verdad es que esa es la pregunta. Sí. Bueno, como ven como Colo-Colino uno quiere lo mejor para la institución y sin duda alguna esperemos de que clasificar. Está difícil. Creo que el 2-0 es un resultado que no es fácil. Pero si jugamos como jugamos en el Monumental en nuestra casa, podemos hacer grandes cosas. Creo que el equipo funcionó a la perfección en todas sus líneas. Nos deja claro que cuando está a un nivel parejo Gil con Costa, el equipo se ve muy bien. Y además la defensa se ve muy sólida. Entonces, pienso que de alguna forma en Brasil, en contra de Inter, creo que podamos dar una... Y queremos que dé una gran sorpresa. Ahora, Colo-Colo nos ha tenido así. De repente partió muy bueno, de repente se nos cae. Y siempre me acuerdo yo de Raúl Ahumada, en la época de cuando ustedes jugaban. ¿Te acuerdas, Raúl Ahumada? Siempre decía Raúl Ahumada, el peor resultado es el 2-0. Porque te hacen el 2-1 y te entra el cagazo. Exacto. Bueno, además porque como tú lo acabas de decir, nuestro equipo ha tenido uno alto y bajo. Nos ilusionó a todo el hincha Colo-Colino empezando con una Copa Libertadores extraordinaria. Ganando en Brasil, la fortaleza que hace mucho rato que no se ha ganado a nivel internacional, sobre todo en Copa Libertadores. Así es. Y después nos dio una gran esperanza de poder seguir en campaña de Copa Libertadores, haciendo un gran partido frente a uno de los siempre finalistas de Copa Libertadores como River. Y nos perdimos la clasificación absolutamente en Perú con Alianza. Entonces, si hubiéramos concretado todos los goles o todas las oportunidades que se crearon, hubiéramos estado claramente en la segunda fase de Copa Libertadores. Entonces, esperemos que ahora se nos pueda dar y nos dé esa alegría que esperamos. Se arma una polémica en estos días con respecto a la importancia que tiene esta Copa Sudamericana. Tú fuiste campeón de América con Colo-Colo. Sí. La Sudamericana, ¿se siente de la misma manera? Bueno, que nosotros, así como traje cómico, decimos que nosotros ganamos la Libertadores y los otros ganaron la de cartón. Entonces, sería un título más en nuestras vitrinas y a nivel internacional. Bueno, ustedes fueron campeones de la Interamericana también, pues. Fuimos campeones de la Libertadores, de la Interamericana y de la Recopa. Y de la Recopa en COVID. No, ¿dónde fue? COVID. ¿En COVID? En COVID. Entonces, solamente nos faltaría a lo mejor en las vitrinas dos de las más importantes que ojalá se pudieran cumplir, que fue la Intercontinental, que la perdimos frente a Estrella Roja. Y esta que a lo mejor para nuestras vitrinas sería a lo mejor tan importante porque es un título más a nivel internacional, que sería la Sudamericana. Ahora, ¿cómo se verá una copa de cartón en la vitrina, Colo-Colo? Bueno, la colocaremos al lado de alguna de tintos blancos, acompañándola. Gabriel, Rafael, ¿cómo te va? Hola, Felipe, un gusto saludarte. No, el gusto es mío. Te veo muy cómodo como en casa, pero como en tu verdadera casa. Sí, aquí donde está mi casa en la tierra estoy en la casa de Granero, donde yo me crié, que ahora vive mi tía, y cariñosamente me recibe cada vez que vengo a mi pueblo, quería que Granero. Me alegro mucho. Hablemos de este Colo-Colo de Quintero. Hay mucha gente que dice, Gabriel, que el problema de este Colo-Colo es que tiene 11, 12 jugadores de muy buen nivel y el resto está muy lejos. ¿Es un poco injusto o estás de acuerdo? Sí, sin duda alguna el plantel es corto. Creo que cuando uno tiene que disfrutar estos torneos internacionales y el torneo nacional, que tampoco hay que dejarlo de lado, que eso es lo que nosotros queremos. No queremos que haya un pentacampeón. Bueno, entonces hay que estar alerta en eso. Hoy se nos acercó a 8 puntos y no lo podemos dejar de lado al torneo nacional. Pero el plantel yo lo considero que está corto, porque además de tener los titulares que son indiscutiblemente importantes dentro del plantel y el sistema de juego, los que están atrás son jóvenes. Y cada vez que han tenido la oportunidad, no sé qué les pasa, como que no entran en el nivel todavía o en la sintonía del equipo. A ver, detén también un poquito, solo porque la discusión tiene que ver con de quién, entre comillas, es la culpa de esto. ¿Le faltó inversión a Colo-Colo para ser un plantel un poco más extendido, jugadores de trayectoria? ¿O es un problema de Quintero que no le ha dado los espacios a los jóvenes para que te den un poco más de seguridad? Creo que las inversiones no deberían ser tan potentes como para traer un jugador o dos jugadores o tres jugadores desde el extranjero. Creo que hay que darle identificación al equipo y darle la posibilidad a los jóvenes de seguir ganando minutos, porque en un principio cuando entró Joan Cruz, Estorio Regal, entró Gutiérrez... El propio Rojas. Y así, bueno, Jason Rojas. Entonces, lo hicieron bien. Y después se le cortó esa posibilidad de darle minutos y no jugar en el equipo al mismo Vicente Pizarro, que lo ha hecho bien cada vez que ha entrado. Entonces, creo que la identificación es muy importante, además, porque conocen lo que es la institución y porque conocen la historia del equipo. Entonces, de esa forma creo que hay que darle cierto tiraje y darle ciertas posibilidades de minutos para que puedan seguir demostrando lo capaces que son. Yo sé que Marco después se va a meter en el tema de las incorporaciones que ha tenido Colo-Colo, pero yo te quiero simplemente dejar invitado para que veas nuestro top secret, porque tengo algo con respecto a Colo-Colo y los refuerzos de Colo-Colo. Bueno, antes de pasarle a Marquito, como lo mencionaste, solo para cerrar ese tema, ¿a ti te parece que Colo-Colo debe centrarse en el torneo local, como decía Quintero, en la subamericana, o tiene plantel como para afrontar los dos y tratar de ganar los dos? Aunque yo sea un poco exigente o no tan exigente, creo que es crearle importancia al torneo nacional. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos claro que a nivel internacional es según cómo lleguen los jugadores a ese partido. Porque si no está Costa o no está Gil, en este caso Gil o Costa, el equipo se ve disminuido en su forma de jugar. Y eso está muy claro. Sí. Porque pensemos que Solari en un principio era la mayor estrella, pero si no hubiera sido por el gol el otro día frente a Inter, hubiera sido uno de los jugadores que no anduvo tan bien en el partido. Así es. ¿Sabes Gabriel que toda la conversación que has sostenido con Mauricio y Felipe conduce al tema que yo te quería plantear? El tema de los refuerzos. Históricamente Colo-Colo ha contratado grandes figuras, desde la época de los 50 cuando trajo y repatrió al gran Jorge Robledo y a su hermano Ted. Paulatinamente esto se ha ido desfigurando y ahora uno dice, ¿cómo se refuerza Colo-Colo? Con Boussat y un chico, Marco Rojas, que juega en Nueva Zelanda. ¿Qué te parecen esos nombres primero que todo? Creo que cuando uno refuerza uno tiene que esperar un proceso de adaptación. Tiene que mostrar inmediatamente los pergaminos. El otro día, yo a lo mejor voy a ser bastante crítico, pero Boussat me fue bastante tibio en eso de Viña. Yo recuerdo en la época de uno, como tú acabas de decir, desde la época de los 50, se viene Colo-Colo, siempre se ha reforzado como jugadores que realmente llegan y imponen un estilo de juego y marcan generaciones. En la generación que yo estuve, imagínate, llegó el Pato, me gustaban Pato Yáñez, llegué yo, después llegó Diablo Echeverry, llegó Claudio Borgi, o sea, jugadores de nivel de selección. Absolutamente. Y además... Sí, pero también Gabriel llegó Morón, llegó Artichotto, llegó Abrozco. No, pero eso fue antes que yo. Sí, no, está bien, pero llegaron a Colo-Colo, fueron campeones de América, pero no digamos que tienen una tremenda trayectoria en Argentina. Sí, Mauricio, pero con Artichotto uno solo. No hay más. ¿A propósito de eso, perdón? ¿Eso a propósito de la comparación con Solari? Eso te iba a decir, porque hay mucho que decir Solari es el nuevo Artichotto. ¿Qué te pasa cuando escuchas eso? No, no hay posibilidad. Yo tengo que salir en defensa, no en defensa. No, no, yo creo que nosotros tenemos que agradecer la incorporación de Solari y habernos dejado, haber dejado atrás esa tremenda pesadilla con el gol que hizo frente al lado de Conce, que no de eso nos permitió estar en primera. Yo creo que ese es uno de los grandes logros que tiene Solari, pero compararlo con el gran ídolo, el legado que ha dejado Bartich, Colo-Colo, queda mucho. Ahí hay dos diferencias sustanciales, la potencia física de Artichotto una y el manejo de los dos perfiles. Te hablo de aspectos futbolísticos meramente. O sea, el modelo se movía por la banda sin ningún problema. Yo creo que en la comparación, Bartich dejó un legado que va a ser difícil de igualar. Pero yo creo que estás haciendo... Hablando futbolísticamente, Bartich... No, no, te digo que estás haciendo un poquito. Te escucho, Boric. No, yo reconociendo lo que significó Tavrosky, Bartichotto, Morón, que fueron un jugador importante en Colo-Colo campeón de América, yo creo que lo estamos haciendo un poquito injusto con Solari. Solari lleva recién una temporada y media en Colo-Colo. Entonces veremos a ver... Mauricio, Mauricio, ¿te puedo hacer una...? ¿Te puedo rebatir algo? Sí, lo que quieras. No es por comparar y estar como matando a Solari. No, no, no. Yo lo único que estoy diciendo es que no tiene comparación con Bartichotto. Y recuerda que yo llegué al año 91 a ser campeón de la Comunidad del Tabárez. Sí, está bien, está bien. Y además... No, no, termina la idea, termina la idea. Y además, recordar que después de ese año del 91, haber obtenido todo y haber ganado todo, se habría posibilidad de irse al extranjero y ninguno de nosotros dijo que nos queríamos ir. Así fue. Nos quedamos totalmente callados. Así fue. Es una diferencia sustancial con lo que pasa ahora en Colo-Colo y en otros clubes grandes. Fíjate que... Espérate, solo para agregar una cosa, Marito. Solo para agregar una cosa. Es que es incomparable nomás con Mauricio. Solari puede llegar a ser una figura importante en la historia de Colo-Colo. Marcelo Bartichotto es, primero, el jugador que más partidos internacionales ha jugado por Colo-Colo en la historia. Marcelo Bartichotto es uno de los diez menos, te diría yo, uno de los cinco o seis referentes más importantes de la historia de Colo-Colo. Campeón de América. Marcelo Bartichotto han pasado, ¿cuánto ya? Veintitantos años y sigue estando instalado en corazón de Colo-Colo como nadie. Cuando Solari se acerque un poco a eso, recién copiamos. Pero yo no estoy diciendo que... Oye, a ver, perdón. Yo no quiero que se me interprete las cosas. Bartichotto es Bartichotto, es parte de la historia de Colo-Colo, comparto todo lo que tú dices. Lo que yo digo es que este chico está empezando. Hay que esperar a ver si logra proyectarse. Yo no digo que vaya a pasar a Bartichotto, que va a ser mejor que Bartichotto. Simplemente digo que hay que esperar. Además, Bartichotto cantó en viña. Y Solari no va a cantar en viña. Sí, además, además. ¿Sabes tú, Gabriel? El tema es por qué Colo-Colo tiene una política tan austera de contrataciones. Estamos hablando de Colo-Colo, estamos hablando de deportes Melipilla, con el respeto que nos hace Melipilla. Es el equipo más importante, el que más convoca, el que genera más lucas. ¿Por qué? Además, Marco, yo puedo decir si algunos de nosotros, o algunos de los que... No voy a matar a Moro, Moro, disculpa. Pero habrán visto jugar así verdaderamente a Marco, a este jugador de... Marco Roja, nadie. ¿Marco Roja? Nadie. ¿Por qué? Porque los videos se editan y te van a mostrar siempre a los mejores jugadores. Además tiene 30 años. No, y viene de un liga, ligas menores, la segunda de Alemania, pasó de Holanda, juega en Nueva Zelanda, que es un fútbol muy chiquitito. Yo, la verdad que no sé a qué se debe una contratación así. Yo prefiero darle más minutos a los jugadores de la cantera. Ya, pero, Gabriel, aquí suponemos que Quintero está golpeando la mesa, quiero refuerzos de importancia, tiene que ganar el título. Yo creo que con eso salve el año. No, desesperado por Martín Rodríguez, acuérdate. Entre otros, entonces, ¿por qué esta austeridad? ¿Tú sabes algo por qué Colo Colo está tan así con el billete o no tiene plata? Yo, la verdad que no sé, ¿ah? Que es lo que pasa, pero... Pero yo prefiero no contratar. A ver, Marco, Gabriel, a propósito de eso, fíjate que te quiero preguntar lo siguiente. Porque Gustavo Quintero insistió por Martín Rodríguez. Sí. Después insistió por este... Ah, bueno, trabajó a Santos. ¿Qué era el mejor modelo que...? Sí, claro. Ahí sí que es comparable con Martichotto. No, tampoco, no tiene comparación. Tampoco, ya, ok, vale. Después insistió con este paquete que iba a traer el defensa central que se lesionó al Ramiro González. Ramiro. O sea, ¿por qué se empecina...? No, buen jugador, Ramiro. ¿Ah? Buen jugador. Sí, pero ya venía lesionado. Y él insistió y lo quería traer igual a pesar de que los médicos dijeron que no. Dijo, no, yo lo quiero igual. El primer entrenamiento que tuvo se lesionó. O sea, los médicos tenían razón. Pero ¿por qué ese empecinamiento de traer jugadores que... Ya, ok, pero... Ya, ok, no más, pues. Es que la verdad que yo no sé. Yo creo que lo importante para Colocoro es que en este minuto estamos a punto de clasificar a la... De pasar a otra fase en la sudamericana. Y que a nivel local estamos a ocho puntos de diferencia del que nos sigue, que en este caso es católica. No, un momentito, y la verdad ni un lense estará a un punto, no lo mire a huevo tampoco. No, pero tú sabes, Mauricio, bien, que al final del campeonato los planteles largos y competitivos son los que van a llegar a siempre estar disputando el torneo. Y en este caso católica se reforzó muy bien, tiene dos jugadores por puesto del mismo nivel y que con la llegada de Iturro y del Guaso potenció al equipo, no lo demonio yo. Y son jugadores ya a nivel internacional. Iturro viene del Celta, digo, Europa y de Mauricio que vamos a hablar. Si Mauricio es el mejor lateral que ha existido en esta última generación. ¿Más que tú? Menos que yo, pero bueno. Oye, a propósito de eso, voy a hacer un pequeño paréntesis. Hoy, 2023, digamos, ¿quién debiera ser el lateral de la selección? ¿Tú seguirías con Mauricio, Isla, o te parece que ya es momento que sea opaso o que sea roja? ¿Quién te parece que es el dos? Tú que eres el gran dos de la selección durante mucho tiempo. Qué difícil pregunta, porque debería ir hasta haciéndole la pelea a algún lateral en este caso de lo que estamos hablando. Como el Torta, o que, no sé, trajeron al Turco este también, ¿o no? El Mesatú. Este muchacho, el Mesatú. Belga, belga. Pero de los dos, claro, creo que Mauricio todavía le saca ventaja. O sea, todavía sería, todavía sería Isla. A mí todavía, para mí, debería seguir siendo Mauricio, a pesar de lo que hizo, del chascarro que se pegó el otro día frente a Sao Paulo. Deja preguntarte, por supuesto, que mencionaste a Mesatú. ¿Cuánto te demoraste tú en llegar a la selección, más o menos? No, yo llegué inmediatamente ese año. Yo llegué al 91. Pero ya eras campeón de América. Bueno. Pero yo llegué al 91. Jugué tres Copas América. Pues 91, 93, 95. Te lo digo porque hay gente que dice, la selección no es para estar probando jugadores como si fuera un entrenamiento de sub-23. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Exacto. Sí, la selección es de todos los chilenos. Y cuando dicen, es un muchacho joven, hay que esperarlo. Creo que no. ¿Te gusta Belizo? Creo que... ¿Berizo? Bueno, es lo que eligieron los del ATP. Es por gusto... Me queda clara tu respuesta. ¿Te gusta Quintero? ¿Para la selección? Déjamelo en Colo-Colo, ¿no? No, no, para Colo-Colo, no. Ah, para Colo-Colo, sí. ¿Sí? Sí, no. Quintero... Le costó al principio, por lo que había, vivimos esa pesadilla terrible, pero que después el equipo agarró onda y agarró una buena... ¿Y te gusta Daniel Morón como gerente técnico? El loro, el loro extraordinario. Pero como gerente técnico, ¿tú crees que está haciendo una buena idea? Sí, como gerente yo creo que lo ha hecho bien. Pero las contrataciones, acabo de decir, Gabriel, que las contrataciones no convencen a nada. Pero yo creo... Pero ojo que yo les... Tiene un gran mérito el loro, en ese sentido. No en el sentido de la contratación, en el sentido de Colo-Colo. Estoy hablando de lo general, en lo macro. Que evitó estas grandes problemas que existían entre Mosa, con los otros dirigentes, esta pelea de uno con otro. ¿Perdón? Que Mosa se metía en el equipo. ¿Perdón? ¿Cómo te parece que no escuchaste las últimas declaraciones de Mosa, que reventó Stowin, porque dice que no lo deja... No hay reuniones en la comisión de fútbol. ¿Qué pasa con los refuerzos? ¿Qué nos hace el fútbol? Pero Mauricio, antes él llegaba y él decía, yo quiero a este jugador y lo traía. Yo le quiero subir el sueldo a este jugador, yo le voy a dar un premio y lo hacía. Bueno, tenemos que pensar que hace un tiempo atrás quería echar a Morón porque no le hacía caso. Bueno, ¿y cuándo va a tener la casa en orden en Colo-Colo? Gabriel, ¿cuándo va a tener la casa en orden en Colo-Colo? Perdón, Marco, quiero ser un poco justo, quiero ser un poco justo. Colo-Colo ha traído a refuerzos que en general, salvo santo, hasta aquí han funcionado, digo por lo que ha hecho Morón. Pavés fue un gran refuerzo, Amor fue un gran refuerzo, Solari fue un gran refuerzo, Gil fue un gran refuerzo, no se han equivocado como otros clubes con los refuerzos hasta ahora. Lo que pasa es que hay otro tema ahí que uno se enreda que dice, ¿quién manda en Colo-Colo? Porque como institución tú dices, tenemos que sacar jugadores de las divisiones inferiores y aparece lo del chico Marco Roja. Yo les voy a dárselo un dato para ser justo. Marco Roja era seleccionado en Nueva Zelanda, no está hace cuatro años en la selección, pero era seleccionado en Nueva Zelanda, los que tienen buena memoria se van a acordar, para la Copa Confederación en el 2017, cuando se jugó el grupo en San Petersburgo, donde no estaba Chile, jugaba a Nueva Zelanda contra Portugal, jugaba a Nueva Zelanda contra Rusia, y era un buen jugador, es un buen jugador, es una suerte de enganche, bajito, ¿eh? Un metro sesenta y ocho, pero eso fue en el 2017. Pero no mencionaste nada más que lo que acertó Colo-Colo, porque te olvidaste de Blandi, por ejemplo, que fue un fracaso. No, pero eso no es morón. Pero trajo morón. Es verdad, pero en el último tiempo han tenido aciertos y desaciertos. El tema es, ¿cuándo se ordena la casa, Gabriel? No, que cuando se ordena la casa es cuando se dejen de pelear por lucha de poderes, de quién manda más, si uno u otro, cuando en realidad los únicos afectados que se ven son los hinchas y se ven afectados a lo que es el plantel y el Colo-Colo, la institución como tal. ¿Y tú sabes quién manda el Colo-Colo? Bueno, Colo-Colo quiere mandar Mossad y quiere mandar... tú sabes, bien. Sí, ¿y quién manda? Ahí está la lucha de poderes. ¿Cuál de los dos pesa más? Y en este caso, lo único que se han afectado en estas peleas baratas son el plantel y lo deportivo, netamente. Oye, Coca, espérate un segundo. Cuando, a propósito de que nombraste a Berti Chotto, que el otro día hizo una declaración que me pareció muy interesante. Cuando tú ves, como Colo-Colo del alma, que la Católica inaugura un estadio, o invierte para hacer un estadio mucho mejor, van a hacer un estadio más grande, mucho más moderno, no sé qué, y el Monumental está igual hace no sé cuánto tiempo. ¿Qué piensas? ¿Qué te pasa? Pero hemos conversado muchas veces con el grupo de los históricos, del 91, y tenemos que dejar el sentimentalismo al lado y tenemos que ponernos a la altura de los nuevos tiempos. Creo que el Monumental merece una, por último, una maneta de gato, o sea, o ser uno de los mejores estadios de Chile o de Sudamérica. Está para poder lograrlo. Imagínate que, a mí no me gusta mirar mucho para el lado, pero da una envidia sana. Creo que el Monumental se merece algo mejor y que, sin duda alguna, eso se tiene que, en esta sociedad y esta lucha de poderes, tienen que tener cierta prioridad para poder hacer un estadio a nivel de Colo-Colo. Bueno, dos preguntas muy cortas. Siendo el club más grande de Chile y uno de los más importantes de Sudamérica. Dos preguntas muy cortitas para terminar, Gabriel. La primera es, se habló mucho de que, en la elección del técnico, que podrían haberle dado la oportunidad a algún técnico chileno. ¿A ti te parece que hay alguno capacitado para tomar la selección? Pero de verdad, ¿no quedís bien nomás? No, no, es que es bien. Pienso que hay técnicos chilenos preparados, pero bueno, el mercado y los representantes hacen que lleguen puros técnicos argentinos. Y eso, en definitiva, le está haciendo muy mal al fútbol chileno. Ahí está la clave, los representantes. Y la segunda pregunta, Chano, ¿cómo está? Bueno, eso nos ten a todos muy metidos, entregando las mejores vibras, dándole energía positiva todos los días y esperando de que se recupere pronto. Y sabemos que todo Chile está muy pendiente de lo que le está pasando. Estamos hablando de Lizardo Antonio Garrido. Le mandamos un gran abrazo desde este programa. Lo mismo que para ti y los agradecimientos por haber estado con nosotros, Gabriel. Muchas gracias a usted, Marco Felipe y a ti, Mauricio. Qué bueno verte. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Chau, chau Felipe, que estén bien. Chau, abrazo. Chau. Vamos a volver a hablar de la U. ¿De la U? ¿Y sabes por qué vamos a volver a hablar de la U? Porque la semana pasada este caballero dijo algo que no le creía a Galíndez. Nada. Se adelantó. Y tenía toda la razón, parece. Ya volvemos. Si ustedes se preguntan por qué estamos tan felices en este programa, es porque todos cambiamos nuestro colchón. Mire qué maravilla, un Sleepwell, que ahora está en Chile. Yo lo elegí porque me da la tecnología y el diseño europeo que más me gusta para un descanso perfecto y lo mejor, a un precio justo. Tú también puedes tener un descanso premium. Búscalo en las mejores tiendas retail del país. Yo compré el mío online porque es muy fácil. Además, puedes seguir todas las novedades en Instagram. Tú, por ejemplo, ¿duermes bien? Si no es así, cómprate un Sleepwell. Fantástico. ¿Quieres ganar este espectacular Pack Soccer con nuevos diseños? Zapatos de fútbol para jugar en la Copa Libertadores. Balones para marcar 100 goles. Morales, bolsos, todo un conjunto para que te luzcas en tu universidad, en la liga o donde quieras. Escríbele a las redes sociales de Círculo Central y ya estarás participando. Entregamos dos packs a la semana. No te quedes sin tu soccer porque en soccer somos fútbol. Lo invitamos a participar a los ganadores. Los ganadores, muy importante los ganadores. Mauricio, arroba Hugo Cárdenas 1981 y don arroba Diego Ourg. Ambos se han ganado los packs soccer que regalamos todas las semanas. Producción se pondrá en contacto con ustedes. Felicitaciones por esos packs. Lo que yo iba a decir es que si usted quiere ser como Diego Ourg o Hugo Cárdenas, tiene que contestar esta pregunta. Si Colocó lo elimina a Inter, ¿podrá ir por el título e igualar a la U campeón de la Sudamericana del 2011? Alternativa A sí, alternativa B no. Ahí está nuestro código QR. Tenemos Twitter, Instagram, YouTube. Tenemos las redes sociales de Felipe, la de Marco. Las tuyas. Las tuyas. Es verdad. Solo quiero decir una cosa, a propósito de la pregunta. No somos futbolísticamente un país para estar desdeñando ni la copa más chica. No, sí. Ni la copa sudamericana no es una copa chica. No, una copa de cartón. No, no, no. O sea, no, no digo por lo que hizo el Coca. No, el Coca lo dijo en términos simpáticos. De signos generales. No, no olvidemos, Felipe, ¿te acuerdas del 2006? Colocó los tuve a puertas de ganarla y la perdió con el Pachuca y generó, yo te digo, un dolor tremendo en el equipo de Borges. ¿Cuántas veces ha llegado la final de una copa sudamericana y el equipo chileno? Esa dos. Nada más. La fue el 2011 y después Colocó los... O sea, antes Colocó los 2006. Sí, pero no nos agrandemos tampoco de decir, no, es una copa chica. Pero el Coca lo decía con su... Oye, con doble fondo. No por el Coca, digo por los hinchas. No, por supuesto. Por los hinchas chilenos. Estoy de acuerdo absolutamente con eso. Pero, por favor. Oye, ya. ¿Qué? ¿Qué pasó? La semana pasada dijiste que no le creías nada a Galindez, que estaba pidiendo salir y que las amenaza y que la jadran, Valde. Bueno, cuento corto, se fue Galindez. Sí, señor. 250 mil dólares le costó la U, la salida de Galindez. 250 mil dólares. Y a la hora de reemplazar a... Mauricio, perdón, es que es un dato clave. Si no, no lo podías reemplazar. Tú puedes reemplazar jugadores que ya han jugado, si la salida es por 250 mil o más dólares. Ah, ya. Si no, no lo podías reemplazar. Ya. Cuéntate. A pesar de que la U tiene un buen arquero, que es Campo López, que tuvo bastante bien el fin de semana. Ahora, ¿salió este señor a decir ahora que no lo habían amenazado? Fíjate que Galindez cometió un error táctico, podríamos decirlo. Él o su representante. Yo no sé quién filtró la noticia. Yo recuerdo que hace algunos meses, en la ley de la tercera, publicó Galindez, se quiere ir porque amenazan a su familia. ¿Qué dije yo? Tú dijiste que... No, no, no. No, lo que me refiero es que yo llamamos al tiro a la gente de la U. Oye, ¿qué está pasando con Galindez? Nos enteramos por la prensa igual que ustedes. Y yo le creí a la gente de la Universidad de Chile. Porque si a mí me amenazan, amenazan a mi familia, yo lo primero que hago hoy es donde a mi empleador, evidentemente. Lo primero, en forma paralela quizás puedo hacer una denuncia pública a través de los medios. Pero lo primero yo digo, oiga, ¿qué está pasando? ¿A qué país llegué? ¿A qué club llegué? ¿Me están amenazando a mí, a mi familia? Bueno, eso nos lo hizo Galindez, entonces todo, desde el minuto uno, olió a Chivas. Así fue. Después se dijo, ¿te acuerdas que cuando él había estado jugando por la selección ecuatoriana o formando parte del plantel en Estados Unidos, en los amistosos, su familia había sido molestada en un supermercado, en Chicureo? Y ahí nos preguntábamos todos, con mucha lógica y con sentido común, ¿conocerá a la gente, a los hijos y a la mujer de Galindez y con suerte lo conocen a él? Es que por el acento lo reconoce. No. Bueno, el tema es que se consiguió... Porque después, no, después dijo que era por lo de... Por lo de Bayron Castillo. Bayron Castillo. Por eso te digo, o sea, empezó a mezclar elementos, Chivas, digamos, y en definitiva, como decía Mauricio, se fue hasta en Ecuador, lo más probable es que juegue por el AUCAS, y allá dijo, mire, en realidad no hubo tales amenazas yo, y que me perdonen en Chile, yo necesito privilegiar, es un hombre grande, tiene 35, 36, el único mundial que puedo jugar en mi vida, y para eso necesito tranquilidad y necesito volver a Ecuador. Listo, se acabó el tema, se acabó el cuento, y una más, una más, Mauricio. ¿Una más todavía? Una más para Rollero, una más para Rollero, porque este jugador lo trae él. O sea, ¿cuál fue el aporte? Pero es que cuando yo traigo un jugador grande, Mauricio, déjame terminar, déjame terminar. No, pero yo lo traigo y le hago un análisis integral. Si yo tengo un jugador que por el hecho de haber clasificado un mundial, va a estar más pendiente de la selección ecuatoriana que de mi club, yo no lo traigo. Pero eso no lo podéis saber antes, por un marco. Pero está en las posibilidades, está dentro de las posibilidades. ¿Tú crees que cuando el Barcelona viene a buscar a Alexis Sánchez, no le preguntó, pero conversaciones con Guardiola, conversaciones con Bielsa, conversaciones con Zulantay, conversaciones con este, con este, con este otro, para contratar si los grandes clubes le hacen un examen, pero un escáner de la A a la Z a los jugadores. No es solamente que marque un par de goles o que ataje penal el arquero, etc. Le hacen un examen con Cienzú. Y acá no pasó por el filtro, claramente. No, yo creo que está un poquito exagerando. Bueno, fíjate que, ¿cómo está la historia? No, está bien, pero son cosas que no pueden ser tan predecibles. O sea, ya, además ya, Rogerio se mandó otras peores que esas. Sí, claro. Cero aporte, ¿no? Ahora, la U sigue jugando mal. Sigue jugando mal. Sí, no avanza. ¿Ah? No avanza. No avanza. No avanza, es un equipo desordenado. Trajeron a Neri Domínguez. Bueno, no ha jugado todavía. Que lo despidieron con Vítores y no sé qué, no sé cuánto, pero, ¿qué edad tiene Neri Domínguez? No, pero es un jugador que va a mejorar. Sí, la defensa. En el papel y en el rol, lo que es uno de los grandes déficits de hoy de la U, que es su defensa y sus centrales, sobre todo, que han sido hasta aquí deficitarios. Pese a que ganó el último partido con Calera con un gol del joven Tapia, la U tiene problemas defensivos muy claros. Ahora, el mayor problema que tiene para mí es que la estructura de juego que pretende instalar López en el club, y allá varios partidos, y no se ha visto, esa estructura de juego es bastante impracticable con el tipo de jugadores que tiene. Él está convencido de esta línea de cuatro extendida desde una línea en la derecha hasta la otra en la izquierda, lo más extendida posible, con dos volantes centrales, Ojeda y hasta aquí Morales, que más bien se estorban, que se molestan, Ojeda cuando tienen la pelota, en vez de tocar hacia arriba, porque los delanteros están como a 25 metros, tienen que tocar para el lado, y no está acostumbrado a eso, no hacía eso en San Lorenzo. Y los que vienen externos, no son externos, Poblete nunca ha sido externo. Y a Arángui le cuesta todavía. Entonces, ¿cómo vas a aplicar un sistema táctico, una idea de fútbol, que no corresponde al tipo de jugadores que tiene? Sobre todo si tú tienes dos delanteros, que son absolutamente consistentes. Porque, fíjate que el sábado, yo creo que el primer tiempo, el Chorri Balasso no tocó la pelota. No tocó la pelota, debe ser un récord mundial. Bueno, lo escribió Julio Salviat en la revista. No tocó la pelota el Chorri Balasso, porque tiene que tener un enganche, tiene que tener alguien que los provea de base. Que no es Ojeda, que no es Morales. Ojeda jugó bien, y yo te diría que es un jugador a considerar, que le da un poco de equilibrio y refuerza lo que tú decías. ¿Lo defensivo? Lo defensivo. ¿Pero cómo pasas hacia arriba? Bueno, ahí está la otra gran duda que uno le hace a López, Mauricio. ¿Cuál es el mejor jugador que tiene en la Universidad de Chile? Ojeda jugó muy bien, insisto, el sábado. Pero el que viene creciendo y pidiendo minutos, Darío Osorio, no es titular. No es titular. Entonces, los técnicos tienen esas cosas que uno... Vamos a ver qué lo traen de refuerzo. Oye, el profesor de Católica llega a Pinares. Sí, pero espérate, espérate, no. No, no, no. No tan fácil la U. Mira lo que pasó en el estadio el otro día. Sí, pues. ¿Cómo no vamos a tocar eso? Si fue vergonzoso. Una vez más. Están las imágenes, mira. Don Mario, vamos a ver las imágenes de lo que pasó en el estadio el sábado. Mira, vea. Lo había anunciado. Son las entradas tres lucas, cosa que mucha gente reclamó. Pero estos incidentes, ¿a qué se deben, Marco? Tú que estás más informado. Sabes tú que yo me quedo con la pregunta que hacía Felipe cuando estábamos comerciales. Estos tipos no pagan entradas. Que yo sepa, que yo sepa, muchos de ellos ni siquiera tienen acceso a los códigos para comprar las entradas vía etiquetera electrónica. A mí lo que me preocupa es que fue súper anunciado por los rayados en el CDA y por las redes sociales que los hinchas de la U decían, es inaceptable, que Azul Azul haga esto, que suba el precio en las entradas, no puede ser, no sé qué. Vamos a hacer esto. Vamos a ir al estadio, vamos a entrar gratis. Y lo hicieron. Así fue. Pese a que estaba completamente anunciado, no se tomaron las medidas, lo hicieron. Y lo que uno se pregunta naturalmente es, ¿por qué la barra, la barra es la que está reclamando por esto si la barra no compra las entradas? Ya, pero yo lo que quiero decirle es lo siguiente. Fíjate que me llama la atención dos cosas. La primera, que yo vi por ahí informaciones de que Carabineros ha sido tremendamente violento, de que un niño quedó lesionado, no sé qué, no sé cuánto. ¿Me pueden poner acá las imágenes de nuevo? Porque yo quiero hacer una pregunta que siempre me la he hecho, siempre. Acá se ve claro, este señor, miren los Carabineros como se tienen que resguardar, este señor va a romper la reja, va a botar la reja para seguir tirándole cosas a los Carabineros. Este señor está aquí en el video. Yo me pregunto si este señor, que vamos a ver ahora en pantalla, que está tirando eso, que tiró este, este gallo que está identificado, junto con este otro, este, están presos. Debieran estar presos. Hay una ley de violencia en los estadios, hay un estadio seguro y no hay un solo detenido. En Narnia deben estar presos, porque acá tú sabes que acá los hinchas hacen y deshacen en los estadios, hacen y deshacen el estadio. Ojo a la proporción que había, eran 10 Carabineros contra 500 tipos, evidentemente se refugian. ¿Cuál es el tema? En la Universidad de Chile. Pero la culpa siempre de los Carabineros. Pero en la Universidad de Chile les tienen suspendido el estadio en Rancagua, son unos parias, no pueden jugar en ninguna parte de Chile e insisten e insisten. Le van a quitar el saltalauro a la Unión Española y si le quitan el saltalauro, ¿qué van a hacer? ¿Dónde no juegan? ¿En la calle? No tienen, no tienen esto. A mí lo que me molesta es que siempre terminan siendo culpables los Carabineros de violencia. Yo leí una noticia y para mí era todo culpa de Carabineros. Y uno ve la imagen y se da cuenta que tenían que defender. Esa versión. Esa versión. Tú en Estados Unidos le tiráis a algún policía, se te tiran 500 gurgas, te sacan la cresta y después te preguntan. Oye, Católica, para no perdernos un poquito. Llega Pinares, llegó Isla, está Ituro. Sí. Católica ganó 2-0 hoy día. Le ganó 2-8 puntos. Ganó 2-0 pero no jugó tan bien. Ya. Se enredó de nuevo. El partido con Sao Paulo fue desastroso en la Copa Sudamericana. Qué diferencia de intensidad. Tiene que haberlo terminado el primer tiempo con una diferencia total de intensidad. A mí lo que me preocupa a Católica futbolísticamente es que lo que yo veo hasta ahora, pese a que tengo mucha confianza en lo que puede hacer Holland, que para mí es un muy buen técnico, y ya lo demostró de hecho en Católica, es que es un equipo, mira qué rara la mezcla que se produce. Muy predecible y estructurado ofensivamente. La línea de tres, los tres arriba, entrando por las bandas, muy predecible, sin variedad, y muy desordenado defensivamente en su última línea. Pero a usted le gustaba el jugador para la selección. Acabo de decir que me sigue gustando, me parece un buen entrenador. A mí no. Tiene que trabajar mucho más todavía Católica, porque hoy futbolísticamente el fondo de juego de la Universidad Católica le hace pasar malos ratos. Mira lo que pasó con el São Paulo, y hoy con Coquimbo... En el primer tiempo, sobre todo. En el primer tiempo fue claramente superado. Así fue. Claramente superado. Va a terminar jugando con dos centros delanteros la Católica, al igual que la U, yo te digo, Diego Valencia con San Pedri. Te apuesto que para allá es la idea de Católica. Yo sigo pensando que con ese tremendo equipo que tiene la Católica, todavía no hay una definición clara de juego de la Universidad Católica. ¿Alcanza Colo-Colo, dices tú? Ah, sí. Es que Colo-Colo va de tumbo en tumbo. Yo creo que lo puede alcanzar. ¿Cómo de tumbo en partidazo que jugó con Inter el otro día, hombre? Pero es que son dos cosas distintas, Felipe. Colo-Colo tiene una irregularidad que no la puedo entender. Yo dije en este programa que después del partido con Fortaleza, que Colo-Colo era el mejor equipo de Chile, y me estoy comiendo las palabras a poco y para ver cómo se encarga toda la semana. No, no, no. Yo creo que va a ser campeón igual. ¿Colo-Colo? Tiene la primera opción. O sea, si unión y un violencia en la primera de cambio se cayeron. No, lo unió a un marquito. Sí, no, mejor vamos comerciales. Sí, vamos comerciales. Hay gente que dice que la generación dorada parte con Zulantay y el equipo que salió tercero en la Copa del Mundo en Canadá. Hay otros, este señor dice, hay otros, como este señor, que dicen que no, que comienza con Marcelo Bielsa. ¿Qué piensa usted? ¿Qué pienso yo? Ya lo vemos. Existen varios medios de pago, pero solo Repago es para cada uno de los chilenos. Repago es la forma más fácil de cobrar. Vende lo que quiera. Repago está hecho para que a todos nos paguen con cualquier medio de pago, ya sea con tu código QR o enviando tu link de Repago por Instagram o por WhatsApp para que te paguen. Si eres profesional, tienes un oficio, eres de la tercera edad, migrante, emprendedor o trabajas en tu casa de lo mismo, es para todos. Olvídate de las máquinas y de estar instalando aplicaciones difíciles y raras para poder pagar. Repago es para todas las personas. Regístrate gratis en repago.cl. ¿Saben ustedes lo que sucede una vez que botamos nuestros residuos al basurero? Consorcio Santa Marta es un relleno sanitario de primer nivel en la región metropolitana. Recibe mensualmente 110.000 toneladas de residuos de 15 comunas, gestionándolos de manera sustentable y generando energía renovable no convencional, la cual es inyectada a nuestro sistema eléctrico nacional. Santa Marta es gestión sustentable al servicio de la ciudad. A propósito del regreso de Mauricio Isla al fútbol chileno, se está hablando mucho de la generación dorada, las posibilidades de que venga Vidal, que venga Alexis. Y bueno, se ha generado toda una discusión de quién, cómo y cuánto. Solantay sale a decir que él es el generador de la generación dorada. Hay voces que lo dicen, lo afirman, como aquí don Marquito. Don Felipe dice que partió con Bielsa y son los ganadores de la Copa América, la generación dorada. Entonces hay que entrar en esta definición. Entonces yo pregunto acá, señores, ¿Solantay o Bielsa? No, para mí la mejor etapa del fútbol chileno, sin duda, es la que ocurre entre el 2014 y el 2017, cuando Chile hace un extraordinario mundial en Brasil, cuando es campeón de América en el 2015, se vuelve a ser campeón de América en el 2016 y juega la Copa Confederaciones y llega a la final en el 2017. Y ese producto futbolístico que terminó de aceitar San Paoli lo generó Bielsa. Mira, yo entiendo y me parece muy loable y muy notable esto de que la generación dorada haya sido la de Canadá el 2007. Pero en esa generación estaba Medel, estaba Alexis, estaba Vidal, estaba Carmona y estaba Isla. Cinco jugadores. En ese equipo estaba Gerardo Corté, Nery Veloso, Toseli, Vidangosi, Suárez, La Rondo, el Nico Medina, Hans Martínez, Sepúlveda, Grondona, Currimilla. Sí, pero de esos quedaron cuatro nomás. De esos quedaron cuatro. Isla, Sánchez, Vidangosi, Medina. Por eso. Entonces, esa no puede ser la base de nada. Cuando llegó Bielsa, aparecieron gente de otra generación. Claudio Bravo. Apareció Bocellur. Apareció Waldo Ponce. Sí, está bien. Apareció Jara. Apareció Valdivia. Apareció Piquilla. Apareció... Estaba Marcelo Salas. Pero es que definamos Felipe. Apareció Fernández. Apareció el Chupete Suazo. Orellana, Estrada. No tiene nada que ver con los de Canadá. Nada que ver. Y después cuando llega San Paoli, aparece Charle Arangui. Aparece Vargas. Aparece López González. Aparece Marcelo Díaz. Aparece Mena. Esa es la gran mezcla de generaciones. Porque eso es lo que es de grandes jugadores que le dieron a Chile su mejor momento. No está basado su mejor momento en Canadá 2007. Pero, espérate. Definamos lo que es una generación, primero que todo. Porque tú dices la generación dorada. Y la circuncribes a tres años. La generación, en términos... Me metí a estudiar ahí. En términos sociológicos, habitualmente, habitualmente incorpora dos o tres décadas de personas que viven... No, 15 años. No, pero... No, en dos o tres décadas. Sí, pero es un tema semántico. Y es muy importante el tema semántico para Mauricio. No, no es importante. Ya, pero déjame terminar la idea, por favor. Déjame desarrollar la idea. Esta generación, que efectivamente, como decía Felipe, alcanzó sus cuotas más importantes en 2016 y 2015, cuando fuimos campeones de América, bicampeones, tiene un registro no menor, que es subirse a un podio en un mundial. Y a partir de ese trabajo... Cuatro jugadores de 22. Cuatro de 22. El resto no llegó a nada. Espérate, Mauricio. Felipe, por los amigos. Perdón. Espérate, Felipe. Tú me dices que es un problema de cantidad. Yo te digo que es un problema de actitud. No, yo no estoy de acuerdo. A partir de ese momento, a partir de ese momento, a partir de ese momento, a partir de ese momento... Además, ustedes se olvidan de Bielsa en el 2010. ¿Cómo olvidar de Bielsa? No, pero es que tú... Estoy diciendo que eso parte con Bielsa, no con Solantay. No, tú dijiste que el mejor momento fue el 14 al 17. Producto del trabajo que partió con Bielsa. No, partió con Solantay. No, partió con Solantay. Lo que hizo Solantay fue extraordinario a nivel juvenil en Canadá 2007, pero son cuatro jugadores. Oye. El trabajo de verdad, de crecimiento de la selección chilena, cuando incorpora, te insisto con los nombres, incorpora a Bravo, a Bocellur, a Waldo Ponce, a Jara, a Valdivia, a Pinilla, a Matías Fernández, a Suasa, a Orellana, a Estrada, al Chino Villar. No tiene nada que ver con el 2007. La selección que salió tercera en un mundial con Ross, Entaló, Neira. ¿Cuántos llegaron a la selección después de ese lote? Bueno, pero ustedes están mezclando veras con manzana. Ahora, pues, si ustedes quieren llevar eso, en la selección de Solantay, anterior en el mundial de Holanda, hay muchos de los jugadores que retomó Bielsa. Jara, Matías Fernández. Matías Fernández, el Chapa fue en salida. Sí. Entre otros, ¿te das cuenta, no? Entonces, es un armado, es un armado. Por eso te digo, definamos si una cuestión generacional... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Con tus mismas palabras, lo que ratifica ese equipo es que ese equipo no llegó. En ese equipo, más que los cuatro que se nombran siempre, estaban jugadores que no llegaron a participar de los mejores momentos ni con Bielsa ni con San Paoli. De hecho, el arquero debería haber sido Toceli, y no fue Toceli, fue Bravo y Johnny Herrera. Estaban en niveloso en ese equipo. Tampoco. Cortés, Vidangosi, te insisto en los nombres. Sí, de acuerdo. Ese es el equipo del 2017. Ese es el equipo del 2017, pero eso no es por generación espontánea. Viene con un trabajo de 10 años antes, Felipe, claramente. No, no, Marco, no. Insisto, se van... Si de ese trabajo, de esa generación, solo salieron cuatro. Déjame terminar de leer. Hay otros técnicos. Entonces, ¿por qué no metemos a los técnicos que formaron a los Estrada, que formaron a los otros jugadores que estuvieron en la selección? Se va decantando, se va decantando. Dubó, Aravena... Lo que marca, en definitiva, esa ironía. Como me estuvo, como Dubó y Aravena. No, Dubó era el ayudante técnico de Solantay. Sí, sí, sí. ¡Chut! Sí, sí, vos. ¿Cómo que ironía, hombre? Si era el ayudante técnico de Solantay. Lo que te quiero decir... Lo que te quiero decir... Perdona, me confundí, pensé que estabas hablando de ellos como jugadores. Mira, esto ya nos pasó una vez. Esto ya nos pasó una vez. ¿En serio? Sí. Andá con la tarjeta roja. No, lo que te quiero decir... No, a partir de para ti. Para terminar esto, en términos más serios, y no con ironías, te digo que el tema es generacional, Felipe. Por eso, pues, hombre. Generacional. De este grupo, de este grupo de 22 jugadores con el que trabajó José Solantay, llegaron cuatro. La generación era un punto, estoy de acuerdo. Llegaron cuatro. No puedes decir que es una generación dorada. Cuando de 22 salen cuatro. Mira, te voy a... Esta cuestión es injusta, son dos contra uno. Pero es que no es... Trata de tomar una cuestión de fútbol, más ecléctica, hombre. Usted es el juez. Señor juez, no se meta usted es el juez. No se meta, hombre. Ok. Espérate, espérate. Te voy a aumentar mi apuesta. Te voy a aumentar mi apuesta. Y el gran crecimiento de jugadores como los que estaban en ese 2017, como Alexis, Medel, Vidal, Isla, porque Carmona explotó con Bielsa también. Arangui. No, no, Arangui de San Paoli. Esos cuatro que eran del 2017, el gran crecimiento de ellos era afuera. Carmona tenía dos mundiales cuando llegó Bielsa. Carmona tenía dos mundiales. Juveniles, hombre, juveniles. Pero es la antesala. Es la antesala. Jugaba en Coquimbo. Jugaba en Coquimbo. Maradona es campeón mundial en el 79, juvenil. Jugaba en Coquimbo. Es una cosa numérica. La voy a estar mérito a esa generación. Es una cosa... Espérate, Mauricio. Marco, es una cosa numérica. De esa generación hay cuatro que participaron de los mejores movimientos futbolinos. Todo el resto lo sumaron Bielsa o San Paoli. Tú no puedes presumir. Si me preguntas a mí cuál es la generación dorada, tiene dos integrantes. Bielsa y San Paoli. Quisieron trabajar a varias generaciones distintas. Varias generaciones distintas en un extraordinario momento de Chile. Alcanzaron lo más alto. No viene del 2017 eso. Alcanzaron lo más alto. Eso está de acuerdo. Pero el germen de estos está en el trabajo de Zulantay en Canadá. Pero, hombre, ¿cuándo fueron de ese equipo Claudio Bravo, Valdivia, Jara, Vosellur? No es solamente, Felipe. Lo que pasa es que te estás quedando un poco con los resultados. Con los nombres, hombre. No, te estás quedando con los resultados. Acá en la línea futbolística, el cambio de chip, llegaron cuatro. Pero cuatro de 22, hombre. Llegaron cuatro. Un 10%. Sí, pero un 20%. Insisto en la manera en que Chile se paró. ¿Dónde está Sevilla? ¿Dónde está Medina? ¿Dónde está Peralta? ¿Dónde está Silva? Cuando Chile clasifica al Mundial de Canadá, ese sudamericano, todos pensamos, esta generación, sean cuatro, cinco, seis, está marcando un camino distinto. Porque se paró frente a los brasileños, se paró frente a equipos potentes a nivel sudamericano y demostró fútbol y actitud. A nivel juvenil, cuatro. Una actitud de ir a ganar, una actitud de ir a buscar los partidos. Eso no es una generación, son cuatro jugadores. Pero a partir de ahí se arma. Yo te digo lo que hace Bielsa es espectacular. ¿Qué pasó con Argentina en ese Mundial? ¿Te acuerdas del escándalo que hubo con Argentina? Cuando expulsaron a Bielsa en el partido y después tuvieron problemas en el hotel. Bueno, pero ¿qué es eso? No, es que tiene que ver. A ver, ¿qué? Porque es que tiene que ver, porque un jugador que podría haber sido conflictivo, que se sabía que podía haber sido conflictivo, ¿quién lo enredó? ¿Quién le dio, quién lo formó? Ahora, tiene razón Felipe en una cosa. Pero no entendí la mezcla, digamos, por el partido de Argentina. Es que tú dices, por ejemplo, la generación de Maradona. ¿Cuántos jugadores de la selección juvenil de Maradona llegaron a jugar en el primer equipo argentino? ¿Cuántos? Cinco. Lo mismo que acá. Entonces, tú no puedes decir que el técnico de esa selección juvenil Maradona gracias a ese técnico. No. No, lo que pasa es que yo no quiero que no se subestime un título a nivel juvenil. Pero no puedes hablar de generación dorada. ¿Quién está subestimando ese extraordinario trabajo a nivel juvenil, Marcos? Es tan así, como te estoy diciendo yo, que incluso de esos cuatro que llegaron a hacer gloria, cuando lo agarró Bielsa, los cambió a todos. Medel, que era volante de contención, lo transformó en central. Isla, que era seis, lo transformó en lateral. Carmona, que era ocho, lo transformó en su volante de contención. Después, después, porque la selección de Bielsa en su primera etapa jugaba con Waldo Ponce y jugaba con Mauricio Riffo, el chico de Colo Colo. Con Miguel Riffo y con Miguel Riffo. Por eso te digo, pero incluso los que venían en el 2007, les cambió el puesto, Bielsa. Él es el que los hace surgir y brillar. Saca algunos jugadores de la selección de Zulantay, mira también el trabajo de Zulantay en el Mundial de Holanda y saca otros jugadores más. Pero no te dicen nada la matemática, cuatro de 22. Y de esos cuatro, a tres los cambió de puestos. La generación dorada es un concepto, no es una cuestión numérica. La generación dorada parte, insisto, en un cambio de mentalidad de nuestros jugadores. Y ese cambio de mentalidad estuvo incubado en el Mundial de Canadá 2007. O sea, tú dices que esos jugadores, los 22 que estuvieron en el Mundial de Canadá, son la generación dorada. ¿Eso me quieres decir? Claramente que no, no he estado escuchando. Te estoy diciendo que el germen de la generación dorada está en ese trabajo y que uno, si analiza la generación dorada... Entonces, ¿cuál es la generación dorada? A partir de 2007, yo lo coloco más en términos de años que en términos de nombre. Pero cuando hablamos de generación dorada, nómbrame todos los jugadores quinteros de la generación dorada. Yo te voy a decir a la generación dorada, nómbramelo. Canadá tercer lugar, clasificación al Mundial de Sudáfrica. Ya, pero si eso es bielsa, eso es bielsa. Por eso te... No, porque estás haciendo trampa. Mira, lo que dice Mauricio es clave. Esa generación, 2007, te lo doy yo. Gerardo Cortés, Nelly Veloso, Toseli, Vidal Gossi, Suárez, Larriondo. Para, para aquí, para. Se desordenó. Yo quiero que tú me digas cuáles son los nombres que para ti es la generación dorada. Porque acá, cuando estamos hablando conceptualmente, la gente analiza y asocia a la generación dorada, a Vidal, a Bravo, a los que ganaron las copas. Sí. A los que fueron al Mundial. Obvio. Entonces, yo quiero que tú me digas nombres de jugadores que integran la generación dorada. No me hablí de que el germen, de la semilla... No. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No. ¿Por qué hay un comienzo en esto? ¿Cómo podemos hallar eso, Mauricio? Pero aquí estamos definiendo quiénes integraron la generación dorada. ¿O la integran? Durante, si yo considero, Mauricio, que la generación dorada dura 11 años... Pero dame nombres. ¿Pero cómo te va a dar los nombres de 11 años de jugadores que han pasado por la selección, Mauricio? Dame nombres. Pero que para ti son generación dorada. ¿Y quiénes son? Los que ganaron las copas de América. Claramente. Pero si se admite ese pobre. No, pues. Porque tú estás obviando. Bravo. José Yul. Tú estás obviando. Valdivia. Tú estás obviando. Charles Arangui. Marcelo Díaz. ¿Qué es lo que hace esta generación? Mena. Y esa etapa no la puedes obviar. Mena. Espérate, espérate. Pero Mauricio, no te metáis, hombre. No, no, no. Momento, momento, momento. Póngame la lista. Póngame la lista. Póngame la lista. Orellana. Todos esos no tienen nada que ver con su pantalla en 2007. Póngame la lista. Pártate. Pártate. Mira, mira. Date vuelta. Date vuelta. Sí, si lo estoy mirando ahí. Dime de aquí, de aquí. Dime de aquí cuántos son del germen. Estos cuatro. Sí, po. ¿Cuántos hay al otro lado? Ah, perdón. 700. En el Mundial de Holanda, previo al de Canadá, estaba Gonzalo Jara. Ya. Estaba Matías Fernández. Ya. Cristófer Toceli. Ya. No, no, Toceli está en Canadá. Tú, 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 tú. ¿Quién atascó en Holanda? Aquí falta John Herrera. También John Herrera, claro. Bueno. Ok. La mayoría de los jugadores. De todos estos que están acá. Sí. De todos estos que están acá, hay un porcentaje muy chico. Es que, ¿sabes lo que pasa? Estamos hablando en dos planos distintos. Estos, Mauricio. Y por eso no nos podemos entender. ¿Qué es esto? ¿Y cuáles son los planos? Los planos distintos. Es que yo te quiero llevar a un concepto de generación dorada. Porque la generación dorada es un concepto. A la gente, la gente asocia a la generación dorada con nombres. ¿Tú podrías, tú podrías decir que esta selección que nos eliminaron lastimosamente, como dicen por ahí, del Mundial de Qatar, es la generación dorada? Era. ¿Te digo? ¿Era o no? Porque no es dorada. Para mí no es dorada. Es la generación que ya llega con el vuelito de los éxitos. Pero es una generación que fracasa y termina cuarta, de abajo hacia adelante. ¿Verdad? En una clasificatoria sudamericana, tú no le puedes decir dorada. Disculpame. No le puedes decir dorada. Disculpame. Eso es un todo tuyo. Disculpame. Por todo. Isla Sánchez, Vidal y Garimel. Entonces no son doradas. Porque para mí la generación dorada, el concepto, entre 2007... No, pero Chocuta. O sea, tú estás minimizando las dos Copas América que ganaron. Dos Copas América. No, Mauricio, no me estás escuchando. No, tú estás diciendo que... Mauricio, estamos en medio metro y no me escuchas. ¿Quién está minimizando eso? Pero, por favor. Yo lo único que tiene una línea de tiempo entre 2007 y 2017, o 2018, ese para mí. Isla Sánchez, Vidal y Garimel, por supuesto, que partieron en el extraordinario trabajo de Zulantay para la selección del 2007. Pero son una parte, un quinto, de lo que fue la mejor etapa del fútbol chileno entre el 2014 y el 2017, donde se sumaron todos esos nombres que no tienen nada que ver ni con Zulantay ni con 2007. La generación dorada parte para ti desde que llega Bielsa. Eso es. La verdadera generación dorada es una mezcla de generaciones que se le otorgó equivocadamente a mí a los del 2007. Y es una mezcla. Donde apareció Bravo, donde apareció Seyur, donde apareció Aráñez, donde apareció Vidal, perdón, Vargas, donde apareció Marcelo Díaz. Se fueron juntando generaciones distintas que armaron Bielsa y Sampaoli para llegar al mejor momento del fútbol chileno. Así lo veo yo. Ok, esa es tu tesis. Yo no la comparto, no la comparto. Totalmente, pero muy de acuerdo que no la compartas, pues, hombre. Oye, yo... ¿Qué pasó, Mauricio? No, que me dejaron sin hablar. Entonces, ahora... Pero si eres el juez, pues, hombre. ¿Cómo va a tomar partido el juez? Perdóname que me pare. Oye, yo no puedo ser juez. Yo no tengo... ¿De qué andes con esto? Ah, porque es un talito. ¿Qué? Después te explico. Oye, después te explico. Acordé, Will. ¿De quién se acordaron con eso? De varios, de varios. ¿Qué? Ya. ¡Ah! No me asustes. Les tengo la última papita de coloco. ¿Qué? Tóxico. ¿En este bloque? Prepárense. ¿O cuando volvamos? Prepárense. Prepárense. Ya ven los tóxicos. Oye, Felipe Bianchi. ¿Te conté que cambió el colchón? ¿Por qué crees que ando tan buena onda? Lo cambié por un Sleepwell que ahora está en todo Chile. Lo elegí porque me da toda la tecnología y diseño europeo que me gusta para un descanso perfecto. Y lo mejor, a un precio justo. Tú también puedes tener un descanso premium. Búscalo en las mejores tiendas retail del país. Yo compré el mío online. Y tú puedes seguir todas las novedades en su Instagram, arroasleepwell.cl. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Duermen bien? Si no, muchachos, cómprense un Sleepwell. Hola, Irene. Miranda, el 29 y 30 de julio en el Teatro Caupolicán. Miranda en Chile. Entradas a la venta por Punto Ticket y K-Music en el Teatro Caupolicán. Me gusta Miranda. Miranda podría ser... ¿Y te gusta el Teatro Caupolicán también? Mucho me gusta el Teatro Caupolicán. Un gran cariño a los hermanos Aravena, que nos recibieron muy bien anoche. Mijo, a propósito... Cuénteme, papi. ¿Por qué no le pedimos a Miranda que nos haga el himno de la Unión? Sí, vamos a cambiar el himno de la Unión. Harto caclete en el himno. Sí, es que estábamos escuchando el himno de Colo-Colo y no, no, no está a la altura de los tiempos del himno de la Unión. Hay que modificarlo. Top Secret del Círculo Central. Llámese usted. Si yo les digo a usted, Juan Ignacio, ¿les dice algo? Que está cada vez con más mala memoria porque no nos llamamos así. Ya. ¿Tampoco? No, tampoco. Si yo les digo que tiene 25 años, es argentino, pero con padres chilenos, ¿les dice algo? Ah, es un refuerzo. Sospecho que se trata de un jugador que vendría a... Colo-Colo. Ah, mira tú. ¿No se ha cerrado entonces? Pero, ¿no le suena a un jugador con padres chilenos de 25 años que se llama Juan Ignacio? No. Espérate, es argentino, dices tú. Sí. ¿Y juega en...? Tengo entendido que juega en talleres. Talleres. Sí. Que es pretendido por San Lorenzo. Ya. Que su tasación por transfer market hoy día es de 2.800.000 euros. No es menor. No es menor. Sería un tremendo refuerzo para Colo-Colo. ¿Quieres saber quién es? Claro que sí. A ver. Póngala, maestro. Ahí está. Juan Ignacio Méndez. Ya. Nacido en Mendoza, Argentina. Padre chileno o madre chilena. Ahí tengo la duda. Tiene 25 años. No ocupa puestos de extranjero. De extranjero, que es muy importante porque Colo-Colo ya tiene ocupada todas las plazas. Mide 1,75 metros. Juega medio campista ofensivo derecho. Nació en... Estuvo jugando en Argentinos Juniors y pasó a talleres. Como te digo, es pretendido por Boca y dicen que estaría prácticamente listo en Colo-Colo. Dicen. Ahora, no es casual, Felipe, no es casual que los dos jugadores, los dos últimos que se habla, el marco roja, en este caso que ya está listo, es un volante ofensivo también. Y este chico también jugaría de volante ofensivo. Sí, pero hay algo que no me cuadra. Hay algo que no me cuadra. ¿Extremo por la izquierda o por la derecha o por la izquierda? Por la derecha o por la izquierda. Hay algo que no me cuadra. ¿Cómo juega Colo-Colo? Con dos contención, que normalmente son Pave y Fuente, y adelante de ellos Gil. ¿Sí? Ya. No te medí estos dos. Y estos son externos. Méndez es externo, Rojas es externo, Boussat es externo. Pero a lo mejor juega con un volante central ahora y dos interiores, que en este caso podrían ser Méndez o podría ser... Ya, pero que ustedes están yendo por la rama en este minuto. La pregunta es, ¿cómo se inserta? Es la primera vez que estaríamos hablando de un jugador que tiene categoría internacional, porque 2,8 millones de euros no es una cita menor. Tiene un valor alto, no sé si es categoría internacional, no lo adelantemos tanto. Bueno, pero es un jugador que... Mira, tengo las estadísticas de él este año. ¿Quieres que te las diga? Por supuesto, me encantaría, Mauricio. ¿Qué cosa me haría...? Jugó cinco partidos de la Copa Libertadores de América, totalizó 408 minutos. Lo vimos jugando. De 4,50. Juego contra la Católica. Ya. En la Copa Argentina jugó 60 minutos en un partido, y en la Copa y en la Liga jugado siete partidos, de un total de nueve. Un gol, una asistencia, más que Boussat. Sí. Sí, pero... No me falla la memoria, Felipe. Lo miró Lazarte. ¿Puede ser o no? No sé. Ya que tiene padre chileno. No sé. Debería. Me parece que lo estaba siguiendo Lazarte. Mauricio, déjame criticarte abiertamente a ti. Porque hace un rato decías que el tipo de refuerzo que llegaba no era el mejor nivel. Está bien. Es un jugador titular de talleres. Es un jugador titular de talleres. No es un refuerzo internacional de... diría yo. Bueno, pero... No me mires con esa cara que me da pena. Pero es un jugador que está pretendido por San Lorenzo. No estamos hablando de un jugador... No, no es roja. No es roja. Que viene de Australia. Tiene una liga competitiva como la Argentina. Sí. Y tiene 25 años, Felipe. Es que también ahí... Eso es importante, no lo habías dicho. ¿Cómo que no? Ah, sí lo habías dicho. Aquí está, pues. Ahí dice. 28 de abril del 97. No dice 25, hay que sacar la cuenta y eso es muy difícil. Ya. Ya. Bueno, la cosa es que sería un tremendo refuerzo para Colo-Colo. Este sí. A mí me parece, en mi opinión. Ahí estaría mejorando la... Yo no entiendo mucho dónde jugaría, igual que roja. Si Colo-Colo juega con Solari abierto y con Costa abierto, va a usar, puede jugar por Costa, ok. Pero en el medio de Colo-Colo, y le ha resultado, y me parece que no hay que tocarlo, juega con dos contención y uno más arriba. Pero son dos volantes creativos. Ahora, si usted... Eso sumaría a creación porque lo único que... Bueno, crean todo, en definitiva, porque el concepto del volante mixto, es un invento del último tiempo. Todo volante, todo volante en el último tiempo, en los últimos años y décadas, son mixtos. Crean y quitan. ¿Es para reemplazar a Gil? Es para aliviar la carga, o bien para rechazar a Gil y colocarlo un poco más al lado del volante de contención. Es que eso le carga a Quintero, ya lo dijo. Bueno, lo que te quiero decir es, yo estoy pensando cómo se insertan ambos jugadores. Tenemos otros dos sin querer, chicos. ¿Sí? ¿Cómo? Suyo, puro. Obvio, pero tenemos que ir a corte. Ya, por eso se lo cortamos la vuelta. Obvio. Me gusta Miguel Mateo a mí. También viene a Chile, ¿eh? Le cuento que va a estar en el Teatro Caupublicán. ¿Cuándo va a estar en el Teatro Caupublicán, Miguel Mateo? Viene a celebrar sus 40 años el 12 de agosto, el día del cumpleaños de mi hijo. A las 20, 30 horas. Entradas a la venta por Punto Ticket y Camusic en el Teatro Caupublicán. Miguel Mateo, 40 años de grandes éxitos. Me gusta. ¿Ya, Marco? Sí, rapidito, porque nos tenemos que ir... ¿Qué es esto? ¿Un Top Secret? Un Top Secret. Me pongo nervioso cuando sale el logo de Top Secret. Me pongo nervioso. Ustedes saben que el ex controlador de Audax italiano, Lorenzo Antillo, dijo, yo me retiro, ¿verdad? Vendo el Audax, se lo vendió, entre otras cosas, a otro grupo de empresarios, de jugadores, en cabeza que era Bragarnik. Y me dedico a la postulación para ver si gano la elección en noviembre. Me contaron de muy buena fuente que no va a dejar, o no es tan así. Él va a invertir en el grupo controlador de Melipilla y Lautaro de Buin. Que encabeza Carlos Encinas. ¿Para desde ahí pasar a la LFP? Invertir. Invertir significa que sigue manejando jugadores, sigue teniendo trenzas, ¿verdad? Con empresarios y todo aquello. Él es el perfil del próximo potencial presidente del fútbol chileno. Ojo, atención. ¿Va de candidato, Felipe? Así es que... Dicen que va de candidato. No, lo dijo. Lo dijo públicamente. Él lo está armando, pero siempre piden lo mismo. Siempre que tengan la posibilidad de que todos estén de acuerdo. Y eso no va a pasar nunca. Bueno, les tengo otro Top Secret. Rapidito. Mañana, 96.5 FM, Radio Inicia, se arranca un nuevo programa deportivo en la tribuna. Para que lo escuchen todos los días de lunes a viernes de 14 a 15 horas. ¿Quién lo dirige? Conducido por mí. Quería decirlo y lo dije, señores. Marco, Marco. Radio Inicia. ¿A quién se va a decir? Pierce Brosnan. ¿En qué película? De... De... De mañana nunca muere. Exactamente. James Bond. Los van a meter presos. La camisa. La corbata. Es la misma que usó Pierce Brosnan en el... En el... En la película. En esa película. Hasta con un micrófono acá oculto. ¿Qué me dice? El próximo domingo nos vemos, ¿eh? Chau, 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 chau. Chau. Chau.